La oficina del ICA en Uruguay abrió sus puertas el 23 de enero de 1952, siendo la primera oficina del ICA instalada fuera de Costa Rica. Cuenta con más de 62 años de trayectoria ininterrumpida en el país. Sus acciones están enmarcadas en el acuerdo básico firmado entre el gobierno de Uruguay y el ICA en 1980. La oficina tiene el honor de albergar a las secretarías de tres programas regionales, el Consejo Veterinario Permanente, CBP, el Comité de Sanidad Vegetal, COSAVE y el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Aeroalimentario y Aeroindustrial del CONOSUR, PROCISUR. Además, cuenta con 12 especialistas internacionales, Lourdes Fonalleras en Sanidad e Inocuidad de Alimentos y Emilio Ruz en Innovación para la Productividad y la Competitividad. Para empezar la rendición de cuentas, quería comentarles que la oficina del ICA Uruguay ha implementado en los últimos tres años un conjunto importante de actividades y acciones de cooperación técnica. Lo que haremos a continuación es una recopilación de los principales resultados en este periodo. El primer resultado está vinculado a actividades referentes, a discusiones y análisis acerca de las políticas sectoriales del país. Es importante resaltar tres actividades vinculadas a este tema. La primera actividad se refiere al ciclo de conferencias denominado Política de Estado, el Agro en los Tiempos que Vienen, en donde hemos logrado que expertos nacionales e internacionales hayan disertado en las distintas jornadas del ciclo. La segunda actividad se refiere a la presentación en Uruguay del informe conjunto ICA-FAO-CEPAL sobre perspectivas de la agricultura y de desarrollo rural en las Américas. Y finalmente las jornadas de Agro en Foco, el interior del país, que han sido una actividad muy exitosa. El ciclo de conferencias denominado Políticas de Estado, el Agro en los Tiempos que Vienen es organizado conjuntamente con el diario El País y la consultora CERAGRO. En estos cuatro años se han presentado nueve disertantes de referencia regional y mundial y 33 destacados panelistas de nuestro medio. En el 2013 se cumplieron los diez primeros años del ciclo. El informe conjunto ICA-FAO-CEPAL de perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, una mirada hacia América Latina y el Caribe, se presenta en Uruguay desde el 2012 y permite el intercambio de opiniones y experiencias entre los autores y los técnicos nacionales. Las jornadas de Agro en Foco recorren el interior del país promoviendo un espacio para el intercambio técnico entre los productores, las instituciones oficiales, la investigación y los privados sobre los rubros más relevantes del sector. Desde el año 2010 se han realizado 20 jornadas en nueve departamentos de nuestro país. Me gustaría comentar también que a través del proyecto Evaluación de Riesgos Climáticos y Adaptaciones al Cambio Climático en la Agricultura del Mercosur, financiado por el ICA y liderado por la oficina en Uruguay, asociaciones de productores, técnicos del sector público, universidades, organismos de investigación, empresas de seguros agropecuarios y bolsas de productos fortalecieron sus capacidades en las áreas de agrometeorología y gestión de riesgos climáticos. La oficina también estuvo involucrada en el posicionamiento del Comité Nacional del Códex Alimentario y los subcomités técnicos de Uruguay a nivel nacional, regional e internacional. A nivel nacional, se diseñaron participativamente dos planes de comunicación, uno de comunicación interna y otro de comunicación externa, que buscaron visibilizar lo realizado por el ámbito y mejorar su gestión. Se apoyó en la consolidación de la norma alimentaria y se trazaron las primeras líneas de un plan de incidencia política. A nivel regional, el ICA facilita tecnológicamente el desarrollo de las reuniones virtuales entre el Comité Coordinador del Códex para América Latina y el Caribe, CCLAC, y los delegados de los países. Uruguay participa activamente de estas reuniones virtuales, donde se analizan documentos técnicos y se intercambian posiciones en los temas de mayor relevancia para la región. A nivel internacional, Uruguay ha participado de 13 reuniones del Comité Códex a través del proyecto del ICA de promoción de la participación de las Américas en el Códex Alimentarios. Delegados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Ministerio de Salud Pública, así como del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, han defendido la posición de nuestro país en dichas reuniones. Otro resultado está vinculado a los jóvenes rurales del país que incrementaron sus conocimientos y vivencias participando en tres foros nacionales para la formación de jóvenes líderes agropecuarios y en 11 proyectos financiados por el Programa de Iniciativas Juveniles del Ingo. Los jóvenes de las escuelas agrarias y técnicas del Programa para el Agro de Uto también fueron beneficiados en el proyecto Aindo Agro Sensibilizarse. Gracias también a dos proyectos sobre gestión de riesgos y seguros agropecuarios, técnicos del sector público y privado, academia e investigación, incrementaron sus conocimientos sobre la temática. El primer proyecto, Capacitación y Gestión de Riesgos y Seguros Agropecuarios, se realizó a partir de un convenio entre el ICA, Fides y el Banco Mundial. Se buscó profundizar en el diseño y la implementación de políticas e instrumentos modernos en la gestión de riesgos. Se lanzó una alianza para el desarrollo de capacidades e investigación para los seguros agropecuarios y gestión de riesgos en las Américas. El segundo proyecto, Fortalecimiento Institucional para el Diseño e Implementación de Seguros Agropecuarios y Otros Instrumentos de Gestión de Riesgos, financiado por el Fondo de Cooperación Técnica del ICA, relevó la situación de los seguros agropecuarios en el hemisferio, país por país, para fijar una estrategia hemisférica de cooperación. Se ha puesto hincapié en la temática de desarrollo rural. En este sentido, las mesas de desarrollo rural de Cerro Largo cuentan con planes de desarrollo territorial rural gracias a un proceso participativo entre los integrantes de las mismas, los funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio y el ICA. Con relación a proyectos financiados con recursos externos, la oficina del ICA en Uruguay, en el periodo 2011-2013, ha participado de proyectos con la Unión Europea, el BID y la cooperación canadiense. A nivel interno, ha participado en proyectos financiados por el Fondo de Cooperación Técnica del ICA. El proyecto Intervenciones Físicas Demostrativas de Prevención, Mitigación y Rehabilitación en Zonas de Riesgo de Desertificación y Sequía en Países del Mercosur es financiado por la Unión Europea a través del programa Econormas Mercosur. Busca controlar los procesos de desertificación y mitigar los efectos de la sequía mediante intervenciones demostrativas que permitan generar información sobre buenas prácticas, difundirlas y capacitar. El proyecto Towards Latin American Caribbean Knowledge Based by Economy and Partnership with Europe, liderado por el CERAD y financiado por el Programa 7 de la Comisión Europea, se implementó junto a seis instituciones de América Latina y el Caribe y a cuatro instituciones de Europa. El objetivo del proyecto era el de establecer una plataforma de cooperación internacional para forjar aliezas estratégicas entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, facilitando la colaboración en investigación y desarrollo en el campo del KBE. El proyecto Democratización del Acceso a la Información en el Mercado Modelo se propone contribuir a mejorar la competitividad y productividad de las pymes que operan en el Mercado Modelo Uruguay. El proyecto se financia a través del Bidfomin y de la cooperación canadiense. La ejecución se realiza en forma conjunta entre la Comisión Administradora del Mercado Modelo y el IIC. En forma paralela, se ejecutó el proyecto de investigación Democratización de la Información en Mercados de Producción Agrícola, financiado por la cooperación canadiense, con el objetivo de analizar las oportunidades que brinda la tecnología móvil para el acceso a sistemas de información por parte de las cadenas de valor agrícola, con énfasis en el sector rutifrutícola. Este estudio se realizó en los mercados de frutas y hortalizas de Río de Janeiro, Lima y Montevideo. La oficina también ha participado de diversos proyectos financiados por el Fondo de Cooperación Técnica del IICA en diversos temas. La oficina también ha participado de diversos proyectos financiados por el Fondo de Cooperación Técnica del IICA en diversos temas. La oficina también ha participado de diversos proyectos financiados por el Fondo de Cooperación Técnica del IICA en diversos temas. Ámbito integrado por ocho instituciones relacionadas con la investigación en salud animal. Se está trabajando para generar un espacio de referencia y consulta para promover, coordinar y monitorear la gestión de la investigación en salud animal y no cuidar de los alimentos de origen animal. También vale la pena destacar las actividades de capacitación a distancia. La oficina cuenta con la plataforma de educación a distancia Uruguay Agroalimentar del Mundo, que es una alianza de instituciones líderes del sector agroalimentar nacional que se inició en 2007. Los cursos están dirigidos a profesionales, productores y dirigentes de organizaciones e institutos de países del hemisferio y tienen fuerte contenido práctico. Para finalizar, es importante destacar que los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de las instituciones del sector agropecuario nacional incrementaron sus conocimientos técnicos a través de cursos y talleres en las siguientes temáticas. Incidencia política, política comercial, sanidad animal e inocuidad, agregación de valor a la producción, análisis de riesgo, biotecnología y bioseguridad, cambio climático, agricultura familiar y diseño de proyectos. A modo de resumen, la oficina del ICA en Uruguay en el periodo 2011-2013 ha realizado 160 acciones de cooperación que se dividen en 59 eventos técnicos, 83 actividades de capacitación y 18 documentos técnicos. Estas acciones de cooperación fueron financiadas con recursos de cooperación de la oficina, 12 proyectos del Fondo Cooperación Técnica del ICA y 17 proyectos con fondos externos. Todas las acciones de cooperación que hemos implementado en este periodo fueron posibles gracias al apoyo decisivo de todo el equipo técnico y administrativo de la oficina, a quien agradezco profundamente.